A la altura del kilómetro 246, ruta interamericana en jurisdicción de la entrada a Aldea San José Caben del municipio de San Pedro Zacatepeques, un bus extraurbano del transporte tagana con placas comerciales 401 BCY volcó, según testigos, este incidente vehicular. Fue producto de la excesiva velocidad en la que se conducía, lo que dejó como saldo a una persona herida y un vehículo dañado. Este hecho se registró en horas de la madrugada. A las 5.30 horas de la mañana ingresó una llamada telefónica a la sede policial, donde indicaban de un accidente de tránsito de transporte estacanada. Hasta el momento se está estableciendo si ingresaron personas heridas al Hospital Nacional o fueron trasladados a otro centro asistencial. El afectado fue identificado como Eber González, de 41 años de edad, quien presentaba posible fractura en la clavícula. Bomberos voluntarios lo trasladaron a la emergencia del Hospital Nacional de San Marcos. Al llegar al lugar, el piloto de transporte estacanada no se encontraba así. Aparentemente hay otro vehículo involucrado, que es un pick-up, que presenta daños en lo que es la parte delantera. Después de varios minutos, las fuerzas de seguridad y personas particulares lograron retirar el bus de la cinta asfáltica, debido a que éste provocó un caos vehicular. Reportan José Ardiano y Alejandro Orozco.